Hoy vamos a hacer unas lentejas de toda la vida pero con un extra de sabor. Las vamos a hacer en una cazuela a manita sin necesidad de la olla express para que salgan con mucho mimo y muy muy ricas. Vamos a utilizar productos de primera, verduras super frescas, le vamos a echar pancetita salada que le va a dar un toque super bueno, una morcilla riquísima de cerdo, unos choricitos y pimentón para darles ese toquecito rico y ese sabor y olor inconfundibles. Calentamos a fuego fuerte nuestra cazuela y le ponemos un chorrito de aceite. Y en primer lugar vamos a echar nuestra panceta salada. Aquí solo queremos que se dore un poquito y le vamos a añadir tres dientes de ajo. Añadimos ahora los choritos enteros y la morcilla. Es momento de echar los pimientos, bien grandes, la cebolla, la patata, el tomate y las zanahorias. Le echamos un chorrito de aceite que no se nos quede seco y le vamos a poner una cucharadita de jengibre molido, un par de cucharaditas de pimentón y un toquecito de curry que le va a dar un toque espectacular. Le ponemos cuatro hojitas de laurel y las lentejas, como apuñado por persona. Es momento de cubrir todo con agua. Echaremos agua hasta que cubra completamente los ingredientes. Y le vamos a dar un toquecito con un par de pastillas de verdura. Un toquecito de sal, no mucha, porque ya hemos echado la pastilla, la panceta que también tiene sal. Y además luego podemos rectificar. Es momento de bajar el fuego a fuego medio y lo dejamos durante 30-40 minutos. Depende un poco de la lenteja, esta es pardina. Así que yo calculo que en 40 minutos lo tendremos perfecto. Y después de 40 minutos tenemos hechas nuestras lentejas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger el pimientito verde y lo vamos a echar en un vaso de batidora. Vamos a echar también el tomate y la cebolla. Y le echamos dos cucharaditas del caldo. Y esta pasta resultante la vamos a añadir a las lentejas. Para darle un cuerpo espectacular. Y aquí están nuestras lentejitas terminadas. Fijaos que maravilla. Cómo está el caldito. Fijaos con la mezcla del pimentón, del curry, del jengibre y de todos esos ingredientes increíbles. La panceta que ha quedado blandita. El choricito. Brutales. Colocamos una patatita. Un trocito de zanahoria. Un poquito de morcilla. Un choricito. Y un trozo de panceta.